Aquí ya tenemos el papel puesto adentro de la castanera del cajón, así que lo voy a sacar, el papel que ya está listo, lo vamos a dejar ahí listo para después y primero le voy a poner pegamento y después este producto que para el finishing, para... ¡ay! ¡qué nervio!